Bueno y desde Costa Rica, el ex magistrado venezolano Luis Velázquez Alvaray, prófugo de la justicia venezolana, se refirió al caso Anderson. Volvió a denunciar una supuesta organización delictiva que presuntamente controla el poder judicial venezolano, denominada La Banda de los Enanos. Sostiene que operan mediante el soborno y la extensión. Asegura que tiene pruebas de sus acusaciones y las entregó en Venezuela a connotados magistrados. expresó que en torno a los casos de los comisarios de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simón Ovis, se ejecutaron órdenes directas del gobierno y que por ese caso lo votaron a él, por no querer acatar las órdenes de involucrarlos en los sucesos de abril de 2002.